hoy vamos a ver el cine de iphone mira hoy es jueves día 9 epa 9 de enero 946 eso quiere decir chavalín del rizo que falta tan solo 14 minutos que falta tan solo 14 minutos para recibir el correo del ultratrail del mundo que pasa igual que bienvenidos a nuestro canal de youtube bienvenidos aquí a un nuevo videoblog en la vida de javier ingordienes paulina suárez y quirúquina que como siempre está durmiendo que la despertamos la brumetina que la despertamos madre mía ay quién quisiera la vida de esta perreina mira mírala es que ya también hay una que hay un pensionista y está jubilada está jubilada de la mina que doy una paga hay madre que paga compro una bici de carbón y todo está todo el día por la siro nada mira ahí está bueno chavales a ver aquí hay una cosa que nos hemos comentado vale y por cierto que muchos me habéis dicho hoy honesta paula que hace mucho que no salen los vídeos y no sé qué y la gaveta mira aquí hombre que ya sigue aquí que está por aquí hombre aquí sí es que tuvo gustuvo malina y tal y cual y luego además luego en los vídeos que pues sin grabó de entrenamientos o de consejos eso pues pues ya no salimos dos pero la semana que viene vamos a la sonrisa de rafa y vamos a la pinchuneta y vamos a viajar y todo eso y todo es así que sí pero es que hay una cosa que no hemos comentado es que hay una cosa que déjame encender la luz eh déjame encender la luz hay una cosa que no hemos contado que aquí la gente del youtube no lo sabe lo contamos faltan diez minutos para para la resolución vale pero el caso es que claro no sabemos lo que va a pasar cuando publique este vídeo se sabrá yo he echado la inscripción para la OCC del Mont Blanc más que nada porque el fin de antes nos casamos el fin de antes nos casamos entonces es casarse y al día siguiente o a los dos días pilla la pinchuneta y para el sabonis vale pero el caso es que esta pequeñina que esta chiquitina que esta que esta aquí ha echado la inscripción también para la OCC aaaah entonces claro estamos esperando que a que venga el correo vale a que venga el correo venga por aquí blanco y nos diga a ver si tenemos dorsal o no tenemos dorsal pero si tuviésemos los dos la haríamos los dos juntinos porque somos pequeñinos porque somos pequeñinos vamos con la pinchuneta para allá y vamos los dos y si tiene uno pues el otro acompaña y así es vale eso si vamos a ir con el anillo de Just Married entonces coraes 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 950 10 minutes to go 10 minutes to go 10 minutes to go 10 minutes to go vamos a ver ahí mirar eh Javier Ordieres inscripción y ahí esperando sorteo y aquí tenemos a Pabla Suárez con su inscripción y esperando ahí el sorteo no puedo poner un lado OCD aquí en esta pestaña igual me se río lo ponía ah no pues no lo pone a veces si entras en la bueno nada venga falta ¿qué falta? ¿cuánto falta? ¿o está que si? 4 minutos 4 minutos yo diría 4 minutos chocles 4 minutos ay Pipi que juñita ay que juñita tiene hay que ir a cambiar madre mía oye quien te ver a ti imagínate si te tocase estoy ahí en el Mont Blanc corriendo eh corriendo eh madre mía madre mía a ver ahora es cuando creamos tanta jopita de historia y no nos toca a ninguno y no nos toca a ninguno a ninguno de los dos nos toca ya verás si no nos toca a ninguno de los dos ya verás tu que comedia ay que rico ¿actualiza por si acaso? 8,59 pipi ¿pues acaso no ves que se hayan adelantado ellos? si claro ¿la estás actualizando? si ya se actualizó ¿se actualizó? si pero no pasa nada voy a actualizar yo ¿vale? voy a actualizar actualizo actualizo ¿está actualizando? si que pesado es porque es tan lento esto ooooh buen caída esto eh que no vamos actualizando ni hace nada está actualizando mira allí como da vueltas uuuh pero está tardando mucho a que hay mucha peña me tiran a web ya está vale pues no pues todavía nada vale esperemos vamos a ver ahora sí ahora son las 10 ya actualiza pipi por favor son las 10 actualiza actualiza que son las 10 UTMB déjate ya de ir tarde vas tarde UTMB nada baja ooooh 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 pero que tontos ah pero que tontos ah pero que tontos ah pero que tontos ay pero estoy ser yo pero el cambio ahora ya me da igual ah que tontos a ver ahí yo quería correr a pipi no yo yo quería correr con pipi aaaaaaaaaaaaa esta me viene caca acá de la tarta no porque no habito y yo habita con la bala los dos al palco pipí dos casamos y palmas divas que por curado y me cojo la verbia voy a ganar de cabrera para hablar y sin dorsal para hacer ella la OCC bueno pues después de los 144 kilómetros que hicimos en el día de ayer hoy haremos unos 70 y pico kilómetros bici de carretera aquí dando caña con la berria que esta también es una de las cosas que me mola de la bici porque hicimos cinco horas y pico y estoy guay y puedo meter dos o tres horitas de bici con cadencia mismos medios bien si os fijáis yo llevo esta chaqueta de monton vale he recibido una equipación y hace unos días lo he estado probando chaqueta culote y maillot largo vale una vez tenga montado ya el estudio y demás vamos a hacer un vídeo review de ello voy a seguir un poco testando y demás pero por ahora me está gustando bastante a mí es una marca que tiene una buena relación que le desprecio y una vez tengamos el estudio preparadito sí que vamos a darle caña a muchos vídeos review de material tanto de running trail como de ciclismo también voy ahora llevo cubrebotín vale pero debajo os lo tengo que enseñar también unos calcetines es que con el frío que hace aquí tío ayer ya veis iba alcance uno o dos bajo cero creo que era que de tela para los pies y las manos cuidado estos guantes los he recibido de reyes no pasó frío con ellos tío tienen que ser un poquito más gordos para estas temperaturas pero los calcetines y os contaré la historia porque es curioso pero os lo han mandado unos calcetines de lana canalita fina para invierno tío y la movida de hacer la OCC que es que no había comentado nada aquí en el canal vale el caso es que en Valdearán voy a hacer la de 100 y entonces hacer la de 100 y luego ir a automedio o ir a CCC es una burrada y aparte teniendo la boda por el medio que en teoría pues voy a entrenar más y un poquito entonces por eso habíamos pensado mira hacemos la OCC vamos los dos juntos y disfrutamos del día y de tal y cual siempre pues controlando los tiempos de corte y esas cosas pero bueno no salió así que así que nada pero lo que sí que es interesante y también un poco parte de la estrategia es que al ir a Valdearán y hacer la versión de 100 kilómetros o de 101 si logramos acabar si no pasa nada ojalá que sí pues entonces ahí sí que tendremos acceso directo en los siguientes tres años al UTMB que es un poco fuera estrategia el año pasado fuimos como élite a UTMB pero en el 2019 como desde mayo no he competido en puntuación ITRA vale mes a mes los puntos van bajando van cayendo entonces este año no estoy considerado corredor élite entonces la cosa es este año vamos a Valdearán conseguimos acceso directo además mejoramos puntuación ITRA próximo año vamos a ultra trail del Mont Blanc que para la gente que no le haya tocado el sorteo que me están llegando mensajes en instagram masaco de gente no 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 pero esa es una estrategia que mola y que mucha 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 gente va a hacer ir a Valdearán este año conseguir acceso directo el UTMB el año que viene o los próximos seis años ahora yo mientras minuto de bebé lo tengo aquí en la gargantada para arriba mira que días más preciosos tenemos en Asturias es que Asturias es el paraíso natural de la montaña de la bici de correr del trail running y de todo y de comer como gorrinos me cago la mar ahí buen cachopo y un espabes me cago la mar con morcilla y mojar ahí media barra pan y luego agarras con leche no lo hay más rico vamos para arriba chavales pues nada chavales este año no podrá ser el ultra trail de Mont Blanc es lo que hay aún así ojo tampoco descarto de pillar furgo y ir para allá dos o tres semanas una cosa así bueno ya ya iremos viendo iremos organizando o hace dos años la liamos muy gorda en instagram haciendo el seguimiento desde aquí y moló mucho también vamos ya ya veré ya veré lo que lo que hacemos pero sin duda algo haremos para el Mont Blanc porque es una maravilla eso nada me voy a quedar aquí en el estudio reformando absolutamente todo y eso lo vais a ver en el próximo episodio vale en el próximo vídeo aquí en mi canal de youtube así que ya sabes si no quieres perderte ninguna de las novedades suscríbete right here right now venga chavales nos vemos en el próximo vídeo trail running a saco un abrazo adiós amigos chao 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 Construyendo Gracias por ver el video.